Bueno, ya está en nuestros estudios el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Él acaba de asumir esta importante cartera, sobre todo en el contexto político en el que estamos. Bienvenido, buenos días, Perú, señor ministro. Muchas gracias, Augusto, buenos días. El tema de Conga, parece que el Ejecutivo ya está más cohesionado respecto de la postura del primer ministro, cosa que no pasaba con Salomón Lerner, había algunas contradicciones internas, sobre todo en su despacho, versus el despacho de Energía y Minas, que finalmente creo que terminaron por la salida de Salomón Lerner. Ahora ustedes están, digamos, pensando hacia llegar al mismo destino, todos juntos. Así es, yo creo que una característica de este gabinete es su cohesión. Yo lo he dicho desde el primer día que asumí, uno puede discrepar, uno puede tener diferencias de opinión, pero finalmente formamos todos parte de un mismo gobierno, discrepamos en la mesa y salimos con una posición conjunta. Creo que no solo es una cuestión de estrategia política, es lo que el ciudadano espera de un gabinete, es lo que el ciudadano espera de un gobierno, la capacidad de un gobierno de articular ideas, articular posiciones y presentarlas con absoluta transparencia. ¿Su relación con el Ministerio de Energía y Minas cómo es? Muy buena, muy buena, al punto que conversamos casi todos los días, coordinamos, establecemos algunas ideas comunes, tratamos de plantear algunas metas. Mira, Augusto, por ejemplo, hace pocos días se aprobó en el Congreso facultades delegadas en el tema de minería ilegal. Te puedes imaginar que en ese tema de minería ilegal, el despacho de Energía y Minas y el despacho de Ambiente tienen mucho que decir. En consecuencia nos juntamos y tratamos de plantear y en los próximos días vamos a presentar las propuestas de decreto legislativo. Claro, pero en el tema de minería ilegal, digamos que los dos van a pedir que se elimine, ¿no? Tanto Ambiente como Energía y Minas, pero en el caso, por ejemplo, de un proyecto como Conga, sí se hizo evidente y, bueno, para muchos criticada, muy criticada, ¿no? La actitud de Guiseque de haber filtrado las observaciones que hicieron del estudio de impacto ambiental y exponerlo de esta forma a su colega, ¿no? A su compañero en el Ejecutivo, a Carlos Herrera Descalzi. ¿Este tipo de disputas para usted son inadecuadas? Sí, bueno, lo primero, mucho respeto por Ricardo Guiseque, mucho respeto por Herrera Descalzi, dos profesionales de primera. No creo que hayan ocurrido esas cosas, pero en todo caso... ¿Usted no cree que quedaron... ¿Usted que filtró el informe? Para mí las cuestiones del pasado quedan en el pasado. Y el pasado lo que hace es te enseña, ¿no? Te enseña en todo caso a establecer nuevas medidas, nuevas estrategias. Las cosas hay que arreglarlas adentro, ¿no? Ricardo Guiseque y Herrera Descalzi son dos profesionales muy capacitados que han trabajado muy fuerte para el Perú, a los cuales yo les tengo mucho aprecio antes de yo tomar este puesto. He conversado muchas veces con él, lo más con Ricardo. Y son gente de primer nivel. Y parece que se ha ido bien con el presidente, ¿no? El otro día leí algunos de esos chismes en las columnas de algún periódico que decía que incluso había estado riendo el presidente. Sí, Ricardo es un técnico. Ricardo es un técnico que por muchos años trabajó el tema de residuos sólidos a nivel municipal. Su último puesto antes de asumir el ministerio fue en la Comunidad Andina de Naciones. Y él es un técnico que, como yo, estamos temporalmente en un puesto, nadie sabe por cuánto tiempo, y lo que tratamos de hacer es aportar con un granito de arena, como le digo yo a todos, a la formación de un Estado. Porque este no es tan solo un tema de gobierno. Yo creo que el Perú necesita estados sólidos. Y para eso cada quien pueda aportar un granito de arena será valioso. El tema de Conga, ¿cómo se va a resolver? Ahí el tema del estudio de impacto ambiental vigente. Y ahora se habla de un peritaje externo. Pero la gente de Cajamarca dice, ellos no quieren peritaje, quieren un estudio de impacto ambiental nuevo. ¿Cómo funciona la cosa? Sí, permíteme decir varias cosas sobre esa pregunta. Lo primero es, el peritaje es una medida. Es una medida concreta para una situación concreta. Y entonces, antes de entrar a esa medida concreta, vale la pena señalar que la conflictividad alrededor del proyecto Conga está haciendo al gobierno actuar decididamente en tres frentes. El primer frente es enfrentar este problema, definitivamente. El segundo es promover activamente desarrollo social. La mesa de desarrollo es una mesa muy importante para Cajamarca. Y el gobierno va a estar atento a que este tipo de mesas de desarrollo estén presentes en las distintas regiones del país. Y tercero, el presidente de la República lo señaló hace un par de días, él es un convencido que hay que darle una nueva mirada a la minería. Entonces vamos a trabajar a la minería, en realidad, no tan solo, a las industrias extractivas. Vamos a trabajar en esta tercera pata de la mesa, que es cómo podemos relacionarnos más en el futuro, con mucha prevención y atendiendo aquellas situaciones que son las que originan la conflictividad. Por eso yo digo, el gobierno escucha y el gobierno actúa. Lo que queremos es que todo aquello que genera conflictividad nos enseña a mejorar los marcos legales, políticos, institucionales, para que en el futuro no veamos que se vienen repitiendo estos casos. El gobierno es el reflejo de algo que viene de muchos años atrás. O sea, la conflictividad en el tema de las industrias extractivas no es de hoy. Y ayer leí en un diario del país, del Perú, un artículo sobre una situación, además, exactamente muy parecida que le está ocurriendo al presidente Correa en Ecuador. Entonces, ni siquiera es tan solo una cosa que exclusivamente le ocurra a los peruanos. Ocurre en todo el continente, está ocurriendo alrededor del mundo. Los indignados son un reflejo de que algo está pasando en el mundo y que obliga a los gobiernos a tomar decisiones activas para darle una nueva mirada en esta relación sociedad-medioambiente y actividades económicas. Hay muchos indignados en Cajamarca, señor ministro. Yo creo que hay indignados alrededor del mundo. O sea, finalmente lo que sí está ocurriendo en el mundo es que los modelos de desarrollo se están cuestionando, ¿no? Desde que cae el muro de Berlín y los típicos bloques que se oponían entre sí, empieza a generarse una situación en donde la gente empieza a preguntarse si los modelos de desarrollo son los que realmente van a conducir al planeta a una situación viable. Y como se sumó a ello el cambio climático, entonces el cuestionamiento a los modelos de desarrollo es cada vez más fuerte. Pero eso no es exclusivo del Perú, eso está ocurriendo en todos los lugares del mundo. Cuidar el medioambiente para muchos es principal indicador de desarrollo en una sociedad, en un Estado. En el gobierno de Alan García, Braque estaba pintado. El Ministerio de Ambiente no hizo nada. Ahora sí cobra fuerza y empieza a incomodar. Empieza a incomodar a estas empresas acostumbradas a trabajar sin ningún tipo de control. Antonio Braque, si hay una persona a la que más respeto por su vida profesional y por lo que ha hecho por el país en el tema ambiental es Antonio Braque. Antonio Braque es una persona que se ha dedicado décadas, no quiero decir que la tiene, ni siquiera lo sé, a trabajar por el tema ambiental. Y a él le tocó una tarea difícil. Armar un ministerio no es nada fácil. Y lo dejó bien armado. O sea, ya eso es un aporte significativo. Y además, Antonio Braque tuvo otra gran virtud. Hay que recordar que el tema ambiental no es un tema de minería. O sea, el tema ambiental es un tema bastante más grande. Y Antonio Braque trabajó fuertemente por el tema de los bosques y le prestó atención al tema de los servicios ambientales. Empezó a trabajar temas vinculados al ordenamiento territorial. Estuvo trabajando un conjunto de acciones vinculadas a una agenda ambiental que en el Perú a gusto es inmensa. Ah, residuos sólidos. Una de las cosas que Antonio logró fue dinero de cooperación internacional para trabajar en un gran proyecto de manejo de residuos sólidos. El tratamiento de residuos sólidos en el Perú, en las ciudades. Porque todo el mundo piensa que este es un problema de mineras y mundo rural. El problema ambiental es un problema muy fuerte en las ciudades. Básicamente por tratamiento de aguas servidas, o no tratamiento de aguas servidas para ser más específico, y no tratamiento de residuos sólidos. Lo que quiero decir, Augusto, es que mi gestión parte de reconocer lo bueno que hizo cada autoridad en el pasado. Es absurdo que pensemos que porque uno entra a estos puestos, tiene que desconocer lo que se hizo en el pasado. Construimos desde sus virtudes y aprendemos desde sus errores, porque todos cometemos errores. Una cosa, y termino con esto esta idea, que quisiera en mi gestión es humanizar. Los ministros somos seres humanos, que intentamos hacer lo mejor posible, cometemos errores, y lo que necesitamos es construir desde lo que hicieron los que nos antecedieron. Esa es la única manera que el Estado peruano pueda ser sólido. ¿Cometió un error Oscar Valdés al ser demasiado impositivo en esta última negociación en Cajamarca? Mucha gente cree que él ha sido duro, y lo que yo trato de explicar es que esto hay que mirarlo en su contexto. La reunión de los últimos días, de hace dos días, fue una reunión que en realidad ya se había iniciado a principios del mes de diciembre. El 4 de diciembre hubo esta situación en donde a medio día el acta ya estaba lista, había una supuesta disposición a firmar, se abrió la conversación, se fue postergando, se llegó a las nueve de la noche, de nuevo parecía existir voluntad de firmar, y al final se decidió no firmar. Y vino el paro y todo lo que ya conocemos. ¿Cómo se inicia la reunión de esta semana en Cajamarca? Continuándola el día anterior. Porque en el acta no firmada del 4 de diciembre se establecían algunos acuerdos no firmados, pero que era la Mesa de Desarrollo y la Mesa Conga. La Mesa de Desarrollo ya la semana anterior se había reinstalado, habían asistido tres ministros de Estado para tratar temas de inclusión social, de vivienda y saneamiento, de transportes y comunicaciones. Faltaba la Mesa Conga. Fuimos esta semana para ver el tema de la Mesa Conga. Y lo que intentamos es continuar al punto que en algún momento el representante, el defensor del pueblo, que es Orlando Luque, un experto en temas de conflicto muy reconocido en el Perú, leyó el acta no firmada del 4 de diciembre porque eso le daba el sustento a la nueva acta que lo que estableciera eran dos cosas muy operativas. Cuando se volvía a reunir la Mesa Conga y cuando se volvía a reunir la Mesa de Desarrollo. Entonces, tan simple como eso, el presidente del Consejo de Ministros lo que quería era evitar una situación como la del 4 de diciembre. Tiene mucha lógica. Señores. No, es que quería la foto de Santos firmando, pues, con él al costado. Bueno, pero si tú tienes al frente un acta que no tiene ninguna consecuencia política, ninguna. Tú lees ese acta y deciden reunirse el día 27 de diciembre para ver el tema del peritaje internacional y el día 13 de enero para continuar con la Mesa de Desarrollo. La primera en Lima, la segunda en Cajamarca. El titular es Valdés Domóa Santos. Entonces, uno dice, a ver, políticamente, ¿el presidente del gobierno regional asume algún riesgo por firmar un acta que lo único que establece es un calendario? Ninguno. No hay una razón de fondo que uno diga, le intentaron filtrar un acta política, intentaron hacer... No, acá no había ningún juego político. Era un acta técnica que establecía cosas tan sencillas como un calendario. Si para un calendario necesitamos, además, que participen otros, entonces estamos teniendo problemas. Esta es una reunión de dos representantes del Estado, uno a nivel nacional, uno a nivel regional, que están estableciendo casi un acuerdo que dice, señor, nos reunimos el 27, listo, firmamos. Para eso no necesitamos a terceros. Siempre la participación es buena, pero tal como la participación es buena, yo siempre le he respaldado y respetado en mi vida profesional, también hay momentos en que el Estado tiene que reunirse como Estado. Es como que tú me invitaras a gusto, quiero hablar con el ministro del Ambiente, ah, mira, Augusto, pero en realidad tengo dos o tres personas que quisiera que estén en esta mesa, porque cuando yo... No, diría, este ministro se volvió loco, porque en realidad lo estoy invitando a él, porque él es la autoridad y quiero escuchar cuál es su posición como autoridad. Entonces, hay que explicarle a la gente las razones que a veces llevan a que uno quiera conversar con alguien que representa al Estado, en este caso en el nivel regional. Se necesitan conversaciones y diálogos entre autoridades. ¿Y esta supuesta influencia que tiene sobre el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, este dirigente de frentes, el ex-emiratista Wilfredo Saavedra, es tal? Mira, es algo que en todo caso podrían preguntarle al señor Santos. Yo no me atrevería a hacer una afirmación en ese sentido. ¿Pero qué saben ustedes de adentro? ¿Es realmente una influencia sobre él o aparenta serlo solamente? No tengo idea si hay un nivel de influencia mayor, pequeño o no existe. Como te digo, creo que eso tendría que contestar a Gregorio Santos. Ahora, que una persona como Gregorio Santos, que es presidente de uno regional, haga política, claro que hace política. O sea, cuando uno está en un puesto como autoridad, en su caso, además elegido por el pueblo de Cajamarca, hace política. ¿Los frentes de defensa hacen política? Claro que hacen política. Yo siempre digo, yo espero que en el futuro uno pueda decir que hay frentes de apoyo en vez de frentes de defensa, porque las frentes de defensa se constituyen con ese nombre porque algo está ocurriendo. Se sienten atacados, se sienten amenazados. Hay algo de lo que se tienen que defender. Hay que defender. Entonces le toca al gobierno trabajar para que estos elementos que hagan que la población o algunas personas se sientan afectados, amenazados o agraviados, cambie para que en el futuro los frentes sean de apoyo, de complemento, de colaboración, de cooperación y no frentes de defensa. Ahora, Gregorio Santos ha dicho que ellos no quieren un peritaje, pues que ellos no han dicho que el peritaje internacional sea la forma de resolver el tema de este estudio de impacto ambiental para ellos ya viciado, que ninguno nuevo. Yo creo que, yo creo, el presidente de una regional ya mencionó y lo mencionó públicamente durante la reunión. Cuando él estaba dispuesto a firmar, él dijo, usando en su fino gusto, creamos para usted un ambiente afectivo y agradable para su hogar. Si está buscando lo novedoso y lo más exclusivo, todo lo encontrará aquí, en Mueves, Maldonado. Ford & Jeans presenta su nueva colección Summer Color en su línea juvenil F-Jeans, con novedosos modelos de capris, shorts, minis y pantalones en colores juveniles para este verano. Ford & Jeans, concepto y moda. Recibe el 2012 con los ancestrales Yatiris de la Feria de los Deseos y Misterios, limpiezas, florecimiento, lectura en coca. Venga ya a la Feria de los Deseos y Misterios de la Avenida 28 de Julio 747 Lima, entre Washington y Wilson. Colegio Fermín Tanguiz, la mejor opción de enseñanza del cono sur. Atención individualizada y perseverante, con el más experimentado equipo de educadores que desarrollan la actitud creativa, crítica e investigadora del alumno, preparándolo para triunfar en la vida. Colegio Fermín Tanguiz, hoy mejores que ayer por el Perú. Joaquín Bernal 370, San Juan de Miraflores. A todos mis amigos de Perú, ¡Feliz Navidad! Su amiga Mónica les desea todo lo mejor y un 2012 lleno de amor y de prosperidad. Seguimos conversando con el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y tenemos varios temas para seguir desarrollando. ¿El tema de los bonos de carbono en el Perú es una realidad aún, señor Ministro? Sí, es una realidad. ¿Hay plata? Mucho dinero, mucho dinero, y va a haber más dinero vinculado al tema cambio climático y lo voy a tratar de explicar. ¿Qué cosa es este tema de los bonos de carbono? Cuando se establecen las obligaciones para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que son atribuibles sólo a los países desarrollados, llamados anexo 1, se les dice, ok señores, ustedes tienen que bajar este porcentaje de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en tal fecha. Pero van a tener algo que se llaman los mecanismos de flexibilidad y se crean tres, el comercio de emisiones, la implementación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de desarrollo limpio es el que beneficia a países en vías de desarrollo. ¿En qué consiste? Un país desarrollado que tiene una obligación crea un fondo y sale a buscar en países en vías de desarrollo situaciones en donde se están emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y con ese financiamiento le dicen al país, no, ya hay mecanismos de intermediación, etc., pero le dicen al país, para decirlo de manera simple, señor, yo financio este proyecto para reducir, para sacar de la atmósfera esos gases que se emiten y a cambio de ello se emite un bono. Por ejemplo, para el caso del mecanismo de desarrollo limpio, el bono de carbono, que es un término genérico, se llama certificado de emisiones reducidas. Entonces, ¿qué implica? Un beneficio para todos, una transferencia tecnológica o un país en vías de desarrollo. Financiamiento que no se obtendría de otra manera porque en el tema de bonos de carbono y mecanismos de desarrollo limpio hay un término que es fundamental, adicionalidad. Es decir, solo se pueden financiar proyectos que no se lograrían sin este financiamiento. Es decir, si la tendencia es que yo pudiese obtener de la banca comercial dinero para esto, no sería un proyecto elegible. La idea es que este financiamiento te ayude justamente a sustentar un proyecto que no tendrías de otra manera. En el Perú hay experiencias de bonos de carbono interesantísimas. La última o la más destacada en los últimos días es el caso de Huaycoloro, ¿no? El relleno sanitario de Huaycoloro. Sí, yo tuve la experiencia de ver un magnífico proyecto que tenían en Santiago muy bien desarrollado, similar a lo de Huaycoloro y que reduce además, y usted me ha corregido, el metano, ¿no? Que es 21 veces más, tiene 21 veces más poder de calentamiento, es el término correcto. Correcto. O sea, 21 veces peor que el dióxido de carbono y por lo tanto tiene una consideración en el precio mayor. Mayor. Es que hay 6 gases de efecto invernadero. De una manera resumida, los técnicos, los científicos, hablan de carbono. Pero cuando uno habla de carbono de manera genérica, uno se está refiriendo al primero, que se llama dióxido de carbono o CO2, típico de la quema de combustibles fósiles, que tiene poder de calentamiento 1, pero 5 gases de efecto invernadero más. Entonces, en orden de calentamiento, el siguiente empore de calentamiento es el metano. Y el metano se da básicamente por el tema de descomposición de materia orgánica. A los televidentes les va a sorprender que gran parte del problema del cambio climático también se produce por la ganadería, por el tema del excremento del ganado. Muchísimo metano, ¿no? Fermentación entérica produce metano. Entonces, ¿de qué trata este proyecto? De yo construir plantas. En el caso, por ejemplo, de ganadería, el tema de los biodigestores es una cosa espectacular. Un biodigestor es un mecanismo a través del cual el excremento del ganado, lo que muchos llaman la bosta del ganado, entra en unas como empaques plásticos donde se descompone por calor y ese gas te puede servir para cocinar. Yo alguna vez en Colombia fui a un sitio donde la cocina utilizaba como fuente de energía el excremento del ganado, el excremento de los caballos. Y claro, la gente inmediato sonríe y dice, inodoro, absolutamente inodoro. O sea, es un gas, es un gas que a través de este biodigestor lo que estás haciendo es evitando que se vaya la atmósfera. Es lo que se ha hecho en Huaycoloro y lo que tú comentas de Santiago. Lo que haces es, todo este metano que se produce por la descomposición de la basura en un relleno sanitario, lo que haces es, lo canalizas y termina en una planta y te produce energía. Y además, la planta de energía de Huaycoloro aportará, ¿no?, al tema del servicio de interconectado, ¿no?, a la central de interconectado, no recuerdo el nombre de la electricidad que nos provee electricidad a las casas. Y entonces, cuando tú capturas de la atmósfera una tonelada de metano, es como que capturaras 21 toneladas de carbono. Entonces, tienes razón cuando dices, la gente que busca este tipo de proyectos prefiere, por ejemplo, proyectos de captura de metano antes que capture de carbono pura, ¿no? Entonces, este es un tema y en el tema bonos para terminar a gusto están también los bonos del mercado voluntario, porque estos que te he comentado son del mercado formal, oficial, reconocido por Naciones Unidas, pero ya hay bonos de carbono del mercado voluntario vinculado a bosque. Hay entidades bancarias, por ejemplo, que lo que hacen es comprar bonos de carbono para compensar su huella ecológica. Esas me parecen medidas acertadísimas de ciertas empresas privadas. Toda actividad humana tiene una huella ecológica. Cuando uno se levanta, prende un calentador que puede ser eléctrico, prende un horno y toda esa electricidad... Que vienen en carro a trabajar... Que vienen en carro a trabajar o incluso en transporte público y todo eso te permite sacar un tonelaje de carbono a las empresas también y por ese tonelaje de carbono que tu actividad genera, la gente va y compra bonos de carbono para mantener bosques en pie. Entonces, lo que estás haciendo es compensando tu huella ecológica. Bueno, muy bien, gracias por haber estado aquí esta mañana y para terminar quería preguntarle sobre el tema de Purús. Es un pueblo que está rodeado, circunscrito, en derredor hay una reserva natural por lo que no puede... Y Purús se ha quedado como que abandonado. No sé si están... Sí, yo creo que las soluciones para Purús pasan por crear activamente un corredor. un corredor aéreo. El problema de los corredores es muy caro para ellos. El problema, Augusto, de los corredores es que ya se degenera todo. Mira tú que mucha gente siempre tiene oposición a la construcción de carreteras por el efecto espina de pescado, ¿no? Porque de inmediato se producen procesos de colonización. Por ejemplo, ahí hay una trocha que sale de Iñapar y va más o menos por la frontera con Brasil que es una trocha de madereros, ¿no? Entonces, hay que mirar esto en su real magnitud porque también a veces cuando tú haces este tipo de construcciones lo que generas es que aquello que tienes de una u otra manera controlado ¿no? Se... Finalmente se abra. Pero mira, hubo una reunión del presidente de la república con el alcalde de Purús y lo que el presidente de la república le dijo es nosotros queremos escucharlo. Obtenga usted también el consentimiento de las organizaciones indígenas de su pueblo porque les toca a los alcaldes también. O sea, los alcaldes tienen demandas pero también lo que nosotros queremos en el gobierno es que haya paz social y el rol del alcalde es que el alcalde obtenga a ver de las poblaciones indígenas porque yo tengo entendido que hay un grupo de organizaciones indígenas que se oponen a este tipo de obras. Entonces que el alcalde obtenga los consentimientos de las poblaciones indígenas asentadas en la zona hay que tener en cuenta que también hay poblaciones indígenas en aislamiento voluntario muy cerca a la zona donde está el parque nacional. Entonces... Y esta solución del parque aéreo ¿cómo sería? Lo que pasa es que... ¿Lo asume el Estado? Hay algún problema hay ahora un subsidio ¿Qué es lo que ocurre? Tú tienes dos posibilidades o subsidias a una empresa privada para que la gente pueda transportarse o utiliza los vuelos de acción cívica. En la actualidad el Ministerio de Transporte tiene vuelos que son subsidiados. Lo que sería el alcalde de Cajamarca es que son vuelos que sí efectivamente son usados en aviones eventualmente un poco pequeños que podría eso mejorarse pero lo que les hace falta es aviones que lleven carga porque no es una cuestión tan solo de pasajeros sino también una cuestión de carga para llevar algunas cuestiones materiales, insumos, alimentos, etc. que no entran en un avión pequeño. Eso se está conversando y eso se está viendo. Pero mira tú los dilemas de nuestro territorio, Augusto. Por un lado un reclamo porque intervienes ¿no? a través de una actividad económica la naturaleza y por este lado un reclamo porque básicamente lo que has hecho es proteger la naturaleza. Entonces esos son los dilemas a los que se enfrenta un gobierno esos son los dilemas a los que siempre la materia ambiental nos lleva porque finalmente lo que te decía hace un momento en el proceso toma decisiones la gente quiere o no quiere en función a una serie de factores. Bueno, muchas gracias Manuel por haber estado aquí esta mañana en Buenos Días Perú y le deseamos por supuesto un buen desempeño en este importante cargo que cada vez es más importante ¿no? vemos en nuestro país saludable del Ministerio de Medio Ambiente Si me permite dar una última idea creo que a veces la conflictividad también te genera oportunidades y en el tema ambiental esta conflictividad permite fortalecer y aprovecho a gusto para decirle Feliz Navidad a todo el personal aquí en el canal y a todos los televidentes Muchas gracias señor Ministro por haber estado aquí esta mañana en Buenos Días Perú y lo esperamos cuando usted vea pertinente para comenzar Muchas gracias ahora nos enlazamos con Joffred Muñoz que tiene novedades